En mi viejo San Juan, cuantos sueños forjé, en mis noches de infancia Mi primera ilusión y mis cuitas de amor, son recuerdos del alemán Una tarde me fui, a su extraña nación, pues lo quiso el destino Pero mi corazón, se quedó frente al mar, en mi viejo San Juan Adiós, Borinquen querido Tierra de mi amor Adiós, mi diosa del mar, mi reina del palmar Me voy, pero un día volveré a buscar mi querer, a soñar otra vez En mi viejo San Juan Música Pero el tiempo pasó, el destino voló, mi terrible nostalgia Música Y no pude volver, al San Juan que yo amé, pedacito de patria Música Adiós 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 Adiós